En este video vamos a analizar los procesos que ocurren tanto en el androceo como en el gineseo. Estos son la microsporogénesis y microgametogénesis en el androceo y la megasporogénesis y megagametogénesis en el gineseo. Primero lo vamos a analizar en las angiospermas y en el siguiente video lo vamos a hacer en las gimnospermas. Como recordarán el androceo está formado por piezas florales que se denominan estambres y que están formadas por una parte estéril que sería el filamento y una parte fértil que sería la antera. Vamos a establecer algunos sinónimos para que cada vez que vayan a la bibliografía no se confundan. Los estambres son, habíamos dicho que son las piezas florales, o sea los antófilos que están modificados para la producción de gametas masculinas. A estos también se les llama microsporofilos. Recuerden que en biología siempre analizamos cómo está formada la palabra o la raíz de esa palabra. Filo significa hoja, esporo viene de esporas y micro significa masculino. Son las hojas que van a dar origen a las esporas masculinas. Dentro de los microsporofilos se ubican los sacos polínicos. Recuerden que habíamos dicho que las anteras estaban formadas por dos tecas, esta sería una y esta sería la otra, y a su vez cada teca estaba formada por dos sacos polínicos. O sea que en total una antera tiene cuatro sacos polínicos. A estos también se los llama microsporangios o androsporangios. Andro también es el prefijo que indica masculino. Dentro de los sacos polínicos se van a formar los granos de polen, que también se les puede llamar micrósporas, porque son las esporas masculinas, o androsporas porque también andro significa masculino. Y dentro de cada uno de esos granos de polen se va a formar el gametófito masculino, que también se puede encontrar con el nombre de andrófito. Y los gametos masculinos también se les suele llamar espermios. Vamos a ver si este corte transversal de una antera, es como si a la antera la cortáramos transversalmente en este sentido, y la miráramos con un microscopio óptico desde arriba. Encontraríamos una estructura similar a esta. Esta sería una antera inmadura, donde ya podemos visualizar una de las tecas y la otra teca, cada una formada por los dos sacos polínicos. Este sería uno y este sería el otro. Si analizáramos los tejidos que forman la pared de sandera, veríamos que va a estar completamente rodeado por un tejido protector, al cual le vamos a llamar epidermis, y más adelante en el curso ya vamos a ver bien las características de este tejido. Por ahora lo vamos a dejar con el nombre de epidermis. Luego inmediatamente por debajo hay una capa de células que toma el nombre de endotecio. Hacia adentro se pueden encontrar un par de estratos parietales, un par de capas de células a las que se le denomina estratos parietales, y hacia el interior una capa de células de citoplasma muy denso, a la que se le llama tapete, y estas células son las encargadas de nutrir a las células que posteriormente van a formar a los granos de polen. A esas células que van a formar los granos de polen se les denomina células madres de los granos de polen, son células grandes de citoplasma denso, son diploides, y son las que posteriormente, ya cuando están maduras, van a sufrir meiosis. Esta es una antera joven o inmadura. En esta antera joven es donde se produce un proceso que se denomina microsporogénesis. Génesis significa origen, esporo, ya dijimos que significa esporas, micromasculinas, sería el origen de las esporas masculinas. Y cuando esto sucede, la antera joven inmadura, pasa a llamarse antera madura, y toda su pared sufre ciertas transformaciones. En primer lugar, habíamos dicho que las células madres de los granos de polen, que eran células docenes, sufren meiosis, originando lo que se llama tétrade de micrósporas o granos de polen. Micrósporas, recuerden que era sinónimo de granos de polen, y son todas células haploides. Recordemos la meiosis que habíamos estado analizando durante el curso de ingreso, que decíamos, desde una célula madre diploide, se originan cuatro células hijas haploides, genéticamente diferentes a la madre y entre sí. A esas cuatro células hijas, en este caso se les denomina tétrade de micrósporas. Y ahora vamos a analizar las transformaciones que sufre la pared de esta entera. La capa de células de tejido protector, a la que llamábamos epidermis, no sufre demasiadas transformaciones. Lo que sí sufre una transformación importante es el endotesio. El endotesio son todas células alargadas, que acá en la entera joven tienen paredes delgadas, y cuando se produce esa microsporogénesis, esa pared pasa a tener engrosamientos en forma de cintas alrededor de toda la célula, que hace que cuando esta célula se deshidrata, esos mayores engrosamientos localizados tiran, haciendo que la pared delantera se pueda abrir en determinados puntos en una zona denominada estómica. Y es ahí donde se produce la dehicencia delantera. Recuerdan cuando analizábamos en el roceo que habíamos visto diferentes tipos de dehicencia delantera. Habíamos hablado de una dehicencia longitudinal, una dehicencia policida, etc. Eso es lo que produce el endotesio. La dehicencia o la apertura delantera para que los granos de polen que se están originando en su interior puedan ser liberados para poder alcanzar el ginesio. Y eso se debe a estos engrosamientos localizados que se originan en el endotesio. Durante la microsporogénesis, los estratos parietales quedan aplastados y terminan desapareciendo y el tapete, muchas veces se habla de tapete secretor porque es el que nutre a las células madres de los granos de polen, se termina consumiendo y desaparecen. Quedando esta estructura, generando todo este espacio donde se alojan los granos de polen. Ya si nos metemos a analizar directamente a cada grano de polen, vamos a ver que es una célula que ya dijimos que es haploide, que tiene una pared muy engrosada. Y esa pared del grano de polen, al estar muy engrosada, se pueden diferenciar distintas capas. Dentro de la misma pared. Una parte interna, que sería esta partecita que se puede ver acá, que es una capa fina de celulosa, a la que se le llama intina. Inti viene de interno, la parte más interna y es la que va a estar en contacto con la membrana plasmática de esa célula. hacia afuera una capa más engrosada que se le llama exina. Exina viene de externo, todo dentro de la misma pared del grano de polen. Esa exina va a estar formada principalmente por una sustancia química que se denomina esporopolenina. Es una sustancia muy dura y que resiste el paso del tiempo. Por eso es posible estudiar los granos de polen de especies extinguidas hace miles de millones de años. Este esquema representa esta misma pared, pero en una forma más detallada. Y vamos a ver, la parte más interna que se denomina intina, esta capa es continua y está formada principalmente por celulosa. Y luego todo esto, desde aquí hasta aquí, corresponde a la exina. La exina es una estructura bastante compleja, por eso también se la divide en varias partes. La parte más interna, que es la que tiene contacto con la intina, se llama endexina y también es continua. Y luego toda esta capa a la cual se le llama etexina, que a su vez se le divide en un estrato basal, que es el que está en contacto con la endexina, también es continuo. Báculas, en unas estructuras tipo columnas. Luego techo, que es una capa también continua, que puede tener algunos poros. Y luego espinas, que son ornamentaciones que se originan en cada especie en particular. O sea, cada especie tiene distinto tipo de ornamentaciones, a las cuales se le llama espina. Estas ornamentaciones se dan en cada especie en particular y por eso, uno con el estudio del polen, es posible diferenciar a las distintas especies. O sea que es un carácter muy importante para la taxonomía. Químicamente el grano de polen puede contener proteínas, hidratos de carbono, grasas y agua. Y hacia el interior, un grano de polen joven presenta una vacuola central. Luego, ese núcleo, ya haploide, crece y el citoplasma se hace más denso preparándose para futuras divisiones, de las que vamos a hablar dentro de un ratito. Y acá tenemos fotografías tomadas con microscopía electrónica donde se pueden ver esos distintos tipos de ornamentaciones que pueden presentar los granos de polen. Además de estas ornamentaciones, también pueden presentar distintos tipos de aperturas u orificios. Esas aperturas, si son en forma circular, redondeada, se les llama poros y si son en forma alargada, se les llama corpus. Esto también tiene mucha importancia en la presencia de estas aperturas para la diferenciación de las distintas especies. Vamos a analizar entonces el proceso de microsporogénesis. Y dijimos que esto ocurre a partir de la célula madre de los granos de polen, que habíamos dicho que era una célula madre diploide y que sufre meiosis. Meiosis en la parte masculina de la flor, o sea, en la antera, recuerden, esas células madres están ubicadas dentro de los sacos polínicos que se ubican en cada teca de cada antera. Esa es la que se va a sufrir meiosis. No cualquier célula sufre meiosis, sino las que están predestinadas a hacerlo. Como resultado de esa meiosis se forman cuatro micrósporas en un proceso que se llama microsporogénesis. Y repito, génesis significa origen, esporo viene de esporas, micromasculina. origen de las esporas masculinas u origen de las micrósporas. Este dibujo representa justamente eso, la meiosis, ¿sí? O proceso de microsporogénesis. En una primera división meiótica, que sería la meiosis 1, donde a partir de esa célula madre del grano de polen, diploide, se originan dos células hijas. A partir de cada una de ellas ocurre la segunda división meiótica, cada una origina a su vez dos células hijas. El resultado final serían las cuatro células hijas genéticamente diferentes entre sí, ¿sí? por el proceso de crossing over y segregación al azar de cromosomas homólogos y a su vez genéticamente diferentes de la célula madre. En monocotiledonias ocurre una formación sucesiva de pared, o sea que luego de esa primera división meiótica ocurre la citocinesis originando dos células hijas y luego la segunda división meiótica ocurriendo finalmente otra vez la citocinesis dando como resultado las cuatro células hijas. En las dicotiledonias en general no ocurre citocinesis al finalizar la primera división meiótica sino que ocurre toda junta en una formación simultánea de pared al finalizar la segunda división meiótica. Ese grano de polen que está representado acá en forma grande recuerden que por cada célula madre de grano de polen se originan cuatro granos de polen pero en cada saco polínico hay muchas células madres de grano de polen por lo tanto se originan miles y miles de granos de polen ahora vamos a tomar uno solo que vamos a representar acá este es el núcleo con su correspondiente nucleolo la intina y la exina ¿sí? en línea de puntos la membrana plasmática ese grano ese grano de polen es el comienzo del otro proceso que se denomina micro gametogenesis génesis significa origen gameto viene de gametas ¿sí? micro masculina es el origen de las gametas masculinas que se van a formar en el interior del grano de polen cuando todavía la antera está cerrada o sea que es joven es inmadura ese grano de polen sufre ahí le vamos a poner los nombres ese grano de polen sufre una primera división mitótica ¿sí? originando como en cualquier mitosis dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre ¿sí? esas dos células hijas una va a ser más grande más grande que la otra la más pequeña toma el nombre de célula generativa o gametogénica mientras que la más grande se denomina célula sifonogénica hay algunas especies que esa célula generativa o gametogénica sufre una segunda división mitótica también en la antera cerrada ¿sí? y eso depende de la especie que estemos observando esta célula se divide en dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre como la célula madre era haploide estas dos celulitas también van a ser haploides y esas son las células que toman el nombre de gametos masculinos la célula más grande corresponde a la célula sifonogénica esa célula sifonogénica y ya sobre el estigma crece formando esta estructura en forma de tubo a la que se denomina tubo polínico y es la estructura que le va a permitir atravesar el estilo del gineseo en otras especies puede ocurrir de que al igual que en la anterior la primera mitosis ocurra en la entera cerrada pero esa segunda mitosis ocurre ya cuando la entera se abrió y liberó el grano de polen esa célula generativa origina las dos gametas masculinas y en la célula sifonogénica crece originando el tubo polínico ya cuando se encuentra sobre el estigma tanto a esta que fíjense que son estructuras idénticas estas dos vías simplemente difieren en el momento en que ocurre la segunda división mitótica y eso va a depender de la especie que estemos observando pero tanto esto como estas son estructuras idénticas y esa es la estructura a la que se le denomina gametófito masculino o andrófito que es una estructura que está formada por tres células dos de las cuales corresponden a los gametos masculinos ahora vamos a pasar a la parte femenina de la flor específicamente al gineseo y acá de nuevo vamos a aclarar los sinónimos para que no nos confundamos cuando vayamos a la bibliografía nosotros estamos acostumbrados a que los antofilos que forman ese gineseo les denominábamos carpelos estos carpelos también los pueden encontrar con el nombre de megasporofilos filo significa hoja esporos son más esporas mega el prefijo mega significa femenino ¿sí? y esos carpelos son los que van a formar el ovario de ese gineseo el ovario también el estilo y el estigno o sea todo el gineseo luego dentro dentro de esos carpelos se originan los óvulos esos óvulos corresponden a los megasporangios o también lo pueden encontrar con el nombre de ginosporangios y dentro de los óvulos vamos a encontrar a las megasporas que también los pueden encontrar con el nombre de macrosporas macro también significa femenino o ginóspora que gino también viene de femenino este sería el gametófito femenino representado dentro de todo el gineseo esto sería el ovario formado por los carpelos o megasporofilos y en su interior el óvulo y en el interior del óvulo específicamente en la nucela de ese óvulo el gametófito femenino que ahora vamos a empezar a analizar en detalle ese gametófito femenino también lo pueden encontrar con el nombre de ginófito megagametófito o sacombrianario entonces vamos a analizar los procesos que ocurren dentro de ese óvulo acá tenemos representada toda la flor como la veníamos estudiando hasta las clases anteriores el pedicelo el receptáculo los sépalos pétalos estambres y el gineseo que está formado por los carpelos en cuyo interior se encuentra el óvulo en este caso tenemos representado un óvulo ortótropo y la presentación sería basal vamos a tomar entonces este óvulo ortótropo que tenemos representado muy simplemente acá y lo vamos a representar acá un poquito más grande y más en detalle donde ya podemos reconocer el funículo la calaza el tegumento externo el tegumento interno la nucela y el micrópilo en esta nucela que va a estar formada por muchas células hay una célula que va a adquirir mayor tamaño y cuyo citoplasma va a ser más denso a esa célula se la llama célula madre de las megásporas o arquéspora esta es la célula madre que va a sufrir meiosis por lo tanto es diploid sufre meiosis y como en cualquier meiosis a partir de una célula madre diploide origina cuatro células hijas haploides genéticamente diferentes entre sí y genéticamente diferentes a la madre a esas cuatro células hijas se las llama tetradedemegásporas o ginósporas que van a ser cuatro células haploides luego ocurre el proceso de megagametogénesis fíjense que a partir de este óvulo donde ya estaban formadas las tetradedemegásporas lo tenemos representado acá pero una de las megásporas aparece viable aparece viva mientras que las otras tres degeneran o lo que es lo mismo se mueren y desaparecen solamente de las cuatro células una queda viable esa megáspora viable es la que va a comenzar con el proceso de megagametogénesis génesis origen gameto viene de gametas mega femeninas sería el origen de las gametas femeninas esa megáspora viable que ya habíamos dicho que era haploide sufre una primera división mitótica y a partir de esa se originan dos núcleos porque esta mitosis ocurre la cariosinesis pero no la citocinesis o sea que no forma dos células forma una célula con dos núcleos y en el centro de esos núcleos la presencia de una gran vacuola central luego cada uno de esos núcleos sufre una segunda división mitótica originando a su vez dos núcleos cada uno con el resultado de tener una célula con cuatro núcleos y la vacuola central tampoco se produce la citocinesis y después cada uno de esos núcleos sufre una tercera división mitótica formando cada uno dos núcleos y el resultado final es una gran célula con ocho núcleos y la vacuola central esta estructura ocurre entonces como resultado de las tres divisiones mitóticas donde ocurre solamente cariosinesis a cada uno de estos estadios formados por una célula con varios núcleos se les denomina estadios xenocíticos cuando la célula ya tiene ocho núcleos en ese momento se produce la citocinesis y la formación del gametófito femenino entonces luego de la citocinesis se forma el gametófito femenino o megagametófito saco embrionario o ginófito que va a estar formado por siete células y ocho núcleos y acá tenemos la representación fíjense que acá está todo el gineseo con el estigma estilo y ovario dentro del ovario los óvulos y dentro del óvulo el gametófito femenino que acá lo dibujamos más grave fíjense que acá está representado un óvulo ortótropo estos serían los dos teumentos el externo y el interno queda la nucela pegado al teumento interno y en el interior esta estructura que se le llama gametófito femenino y que está formado por siete células y ocho núcleos vamos a ponerle nombre entonces a esas células estas dos que están acá serían las dos células sinérgidas esta se le denomina ósfera o gameta femenina una célula media que es binucleada porque tiene dos núcleos y hacia el otro extremo tres células antípodas y de esta forma tenemos las siete células con los ocho núcleos a toda esta estructura se le denomina gametófito femenino porque es la estructura que porta la gameta femenina sobre las sinérgidas se puede apreciar esta estructura a la que se le denomina aparato filar y que ya vamos a ver que cumple una función muy especial una vez que tanto el gametófito masculino como el gametófito femenino están formados y maduros o sea que ya formaron las gametas masculinas ocurre el proceso de fecundación y la fecundación va a terminar con la formación de las semillas y el fruto pero esta fecundación involucra varias etapas y la primera sería la polinización la segunda sería el acercamiento de los gametófitos masculinos hacia el femenino desde el estigma del gineseo hasta hacer contacto con el aparato filar la tercera etapa corresponde al pasaje de las gametas masculinas a través de una de las sinérgidas la cuarta etapa sería la descarga de los gametos masculinos o espermios sobre las células con las cuales se van a unir y por último la singamia que es la unión propiamente dicha de gameta masculina con gameta femenina y ahora vamos a analizarlo en detalle la primera etapa dijimos que era la polinización y la polinización se refiere al traslado de los granos de polen desde la antera una vez que esa antera se abre y permite la liberación de los granos de polen hasta el estigma de la flor ese estigma de la flor generalmente es papiloso viscoso es decir que atrapa esos granos de polen los pega al estigma cuando la deicencia de las anteras coincide en el momento con la receptividad del estigma se dice que existe homogamia y esto favorece la autofecundación o sea que en una flor el polen generado en los estambres cae sobre el estigma de la misma flor eso por supuesto conlleva una menor variabilidad genética por otro lado hay plantas en que los estambres y el gineseo de una misma flor alcanzan la madurez en épocas diferentes en ese caso se dice que existe la dicogaña y esto favorece la fecundación cruzada porque el polen de una flor no puede fecundar al óvulo de la misma flor sino que tiene que trasladarse hacia otra flor tal vez en otra planta de la misma especie para poder fecundar porque están maduras en diferentes momentos esto favorece la fecundación cruzada y esto conlleva una mayor variabilidad genética entonces se dice que una especie es alogama cuando favorece cuando se produce la fecundación cruzada o sea que el polen de una planta debe fecundar al óvulo de otra planta o por lo menos de otra flor cuando esto ocurre el transporte o sea la polinización se puede realizar por distintos agentes por ejemplo el viento los animales o el agua entre los más comunes cuando ocurre a través del viento se dice que ocurre la anemogamia o anemofilia la polinización es anemófila esto se da frecuentemente en especies que son dioicas o diclinomonoicas y generalmente presentan flores que son poco atractivas el polen generalmente es pequeño abundante y no está aglutinado en grupos eso hace que sea más liviano y que pueda ser trasladado por el viento en general los estigmas son grandes plumosos y divididos para poder atrapar ese polen que viene en el aire como por ejemplo ocurre en el maíz o en la gimnosperma hay otras especies en donde la polinización se da a través de animales y en ese caso se habla de una polinización zoofila o que ocurre zogamia esto es frecuente cuando hay cuando dependen de especies entomófilas o sea insectos ornitófilas o aves o quiropterófilas o murciélagos que serían los murciélagos en general cuando dependen de los animales para que llegue el polen al estigma de la flor presentan flores que tienen periantos muy atractivos también esos estigmas suelen producir un néctar para atraer a esos animales esto generalmente se da por ejemplo en la familia leguminosa y también puede haber especies que dependan del agua y esto se da generalmente en especies hidrofíticas o sea que viven en el agua plantas acuáticas como por ejemplo balineria la segunda etapa corresponde al acercamiento de los gametófitos se produjo la polinización es decir que el gametófito masculino ya llegó al estigma del gineseo y en ese caso tanto estilo como estigma tienen características tanto histológicas como fisiológicas particulares que facilitan la germinación o crecimiento y la penetración del tubo polínico a través del estilo hacia el gametófito femenino acá se involucran un montón de mecanismos generalmente químicos de reconocimiento para asegurarse que el polen que germina y que crece corresponde al polen de la misma especie para que pueda unirse a la gameta femenina esto ocurre tanto a nivel de estigma como a nivel de estilo el estilo que es un tubo puede estar tapizado por un tejido que se llama de transmisión que es un tejido que tiene la capacidad de ir alimentando a esa célula sifonogénica durante su crecimiento y desarrollo a través del estilo esa célula sifonogénica necesita energía para poder crecer y desarrollar ese tubo polínico el estilo puede ser hueco o sea formar un verdadero tubo o puede ser macizo en cuyo caso el tubo polínico se tiene que ir abriendo paso a través de los espacios intercelulares la tercera etapa de la fecundación corresponde al pasaje de las gametas masculinas a través de una de las sinérgidas que es lo que está representado acá la sinérgida ya lo hemos dicho que presentan en su parte micropilar o sea la parte que da hacia el micrópilo del óvulo una estructura continua con la pared de apariencia fibrosa que se llama aparato filar ese aparato filar está compuesto principalmente por hemicelulosa y pectinas y cumple con la función de recibir al tubo polínico que viene creciendo a través del estilo se dice que también genera ciertas sustancias químicas que guían el crecimiento o sea que atrae el tubo polínico hacia el gameto fitofemenino la cuarta etapa de la fecundación corresponde a la descarga de gametas masculinas a que el contacto del ocitoplasma de la célula del tubo y de la sinérgida produce grandes cambios estructurales como por ejemplo la desaparición de los compartimientos celulares recuerden todo el sistema de endomembranas que se encuentra en el interior de esa sinérgida por lo que los gametos masculinos deberán desplazarse para hacer contacto con la ósfera y la célula media que es lo que ocurre en este esquema estas gametas masculinas deben atravesar toda esta sinérgida para poder llegar tanto a la ósfera que sería la gameta femenina propiamente dicha pero también a la célula media y por último en la quinta etapa ocurre la singamia luego de producidas las cuatro etapas de aproximación de los espermios o gametos masculinos se produce la fusión de los gametos masculinos uno con la ósfera y el otro con la célula media como las dos gametas masculinas se unen a células femeninas se les llama que es una fecundación doble de forma tal que un gameto masculino se une a un gameto femenino que sería la ósfera generando el cigoto que es una célula diploide y es la primera célula diploide que se va a generar en toda esta estructura haploide el cigoto posteriormente se va a comenzar a dividir por mitosis formando el embrión de la semilla que también por supuesto va a ser diploide el otro gameto masculino que es haploide se va a unir a la célula media que es 2N pero fíjense es 2N porque está presenta dos núcleos N N más N es 2N al unirse con la gameta masculina que también tiene un núcleo N produce una célula que se llama núcleo endospermogenético que va a ser triploide porque se unen los tres núcleos ese núcleo endospermogenético por mitosis va a desarrollar el endosperma que es triploide y que es el tejido de reserva especial en las semillas endospermadas y luego los teumentos del óvulo en este momento en que se produce la singamia se transforman en los teumentos seminales los teumentos del óvulo eran 2N o diploide por lo tanto los teumentos seminales también van a ser diploides el carpelo o los carpelos que forman el ovario una vez que se produce la singamia comienzan a sufrir una serie de modificaciones de transformaciones en un proceso que se llama maduración y se transforma en pericarpo que es la pared del fruto que estuvimos analizando en la clase anterior cuando hablábamos de fruto entonces estas tres partes corresponden a la semilla pero y esta partecita corresponde al fruto entonces vemos como esa unión de gametófitos masculino y femenino se transforma en esta estructura llamada fruto la cual estuvimos analizando en detalle en la clase anterior y acá vamos a finalizar este video vamos a ver